Véjame, véjame Véjame Mira el reflejo verde de los rapes Lo tienes fácil, eh ¿Dónde, chavales? Véjame Espera, espera, espera No digas nada Es que no sé tirar ya ahora, tío, ¿eh? Estoy ahí un plazo Es que tengo que tirar, tío, de alguna manera, ¿qué es? Si me me arruguéis